ahora con la cuarentena en la comuna de santiago volvimos a implementar la atención vía teléfono ya ya y también tenemos la atención vía facebook messenger que es mensajería no 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 El usuario puede consultar de las distintas materias, penal, laboral, civil, familia, ya a nivel nacional, o sea de Arica a Punta Arenas nosotros estamos dando esta atención y pueden preguntar por distintos temas, pensiones de alimento, posiciones efectivas, despido, etc. Gracias.